Hace aproximadamente dos años, la ministra de Educación había instruido para que los teléfonos inteligentes asistieran a clases y fueran aprovechados como herramienta de aprendizaje. De ese modo, llegó el proyecto de la Fundación Telefónica, la Fundación Omar Dengo y la Dirección de Recursos Tecnológicos del MEP, que ya ha abarcado los colegios de las direcciones regionales de Santa Cruz de Guaracaste, Nicoya, Upala y Guatuso, San Ramón, San José Centro y Cartago. El impacto más inmediato ha sido el entusiasmo de muchos docentes en utilizar tecnología, el que salten las barreras y le pierdan el miedo a la tecnología y la utilicen cada vez más en clase. Hemos visto también que los estudiantes se entusiasman más en las clases y trabajan de manera distinta y como con más emoción en las propias clases con los docentes. Para los mismos estudiantes estos procesos diferenciados han servido para generarles mayor atractivo hacia sus procesos de aprendizaje. Y es que es más interesante trabajar con esto, con los teléfonos, es algo que uno tiene al alcance. Uno antes para poder estudiar, digamos, tenía que buscar en los libros y preguntarle a los profes. Ahora el profe le dice, puede buscar información en el teléfono, entonces uno al tenerlo muy cerca, uno ya tiene la información a la mano, literalmente. Y uno puede compartir la información con los demás compañeros. En el colegio de Gravilias en Desamparados, cerca del 60% del cuerpo docente ha adaptado sus procesos de enseñanza, lo cual ha implicado hoy un reto y ventaja para ellos. Este cambio ha sido también paulatino, no solamente a nivel social costarricense, sino a nivel mundial, sino además como institución a nivel micro. Nosotros mismos los profesores hemos tenido que emigrar de ese lenguaje que teníamos nosotros, que básicamente era el papel, la tinta, llenar preguntas, a un aprendizaje más colaborativo y más parecido al estudiantado. El objetivo de la Fundación Telefónica en este 2018 es incorporar a 800 profesores más al proceso. Gracias por ver el video.